Oigan, estos videos en este canal son el mayor reto de mi vida. El día de hoy vamos a hablar de esta situación que también ha sido bastante criticada y he sufrido con esta cabellera que tengo y siempre me peleé con él porque yo quería hacer lasia y pues nada, hay que aceptar lo que uno tiene y mejor hacerse amiga de él y entonces eso es lo que hice. Entonces me he dedicado en los últimos años a recuperar mis chinos. Ustedes recordarán aquella época en donde yo me hice platinada. No me arrepiento, fue espectacular y lo disfruté y yo sentía que me veía chingona. Aunque ahora que veo las fotos creo que parecía un poco troll. La textura de mi pelo siempre se va a ver un poco grispa es la palabra. Y eso, aunque ustedes no lo crean, genera inseguridad en uno. Pues porque tenemos esta idea de belleza de, no, en las comerciales, así. Y entonces pues yo tenía como la fantasía en mi cabeza de salirme de bañar. Salsa y salir hermosa, ¿no? Y eso nunca va a pasar. Por acá les voy a enseñar cómo es el natural. Tengo una mezcla interesante porque en la parte de abajo es bastante rizado y luego la punta es lacia. Sí, o sea, en todos lados hay como rizado, pero realmente el rizo, 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 como a mí me gustaría tenerlo todo, pues es el de abajo. Entonces como no lo puedo lograr, pues intento esos no tocarlos para nada porque aparte siento que es como que le da el volumen a toda mi cabeza. Y yo creo que tu mismo chino te va diciendo para dónde hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí como que mi fleco es lo que más despeinado se puede llegar a ver. Lo voy a meter rapidito por aquí, hago tac, 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 suelto, jalo y entonces queda como mío. Como que así nació, ¿ven? O sea, este podrías decir, ah, pues salió de la regadera y así lo tenía. Entonces es un poco de calor porque, y sobre todo para el diario, pues no está padre estarle metiendo tanto calor y le vas dando forma. Yo casi la parte de atrás, o sea, es camas, porque como yo no la veo, no la peino. ¿Me están viendo? Bueno, entonces tengan mi paciencia. Me echo todo para acá y entonces ya los que van saliendo por aquí que no están marcados, los voy agarrando, ¿ven? Entonces ya sé cuál es. Sobre todo que son los de hasta arriba. Entonces es muy fácil. Una vez vi un video en TikTok, me parece, de una chava que estaba, o sea, confesando así amargamente de que le habían invitado a no sé qué cosa de su trabajo. Y entonces, pues como ella tiene el pelo chino, pues así, se le arregló como yo me estoy arreglando y se hace sus chinos y todo. Y cuando llegó a la fiesta le dijeron, le dijimos que era, o sea, arreglada, peinada. Y me sentí tan identificada porque muchas veces, o sea, a mí también me han dicho, ey, peínate. ¿Cuántas veces en redes sociales no me han escrito, pareces loca, pareces bruja, por qué, ya cámbiate el peinado, ya tu pelo. Pues es que, así lo tengo, trato de hacer lo mejor posible, pero, pues a veces, es lo que hay, chavos, ¿no? Ah, otra cosa que me faltó súper decirle, que es básico e importante, y pues yo ya me lo había puesto, pero se me olvidó decirles, es el protector de calor. Yo tengo este frasquito porque, pues, es de viaje, ¿no? Pero pueden usar cualquier protector de calor en spray, en crema, caro, barato. O sea, la protección para calor es básica si no te quieres quemar y quedar como troll. Ah, y hablando de esto, también les tengo una anécdota brillante que me pasó. Lástima que no había cámaras, pero el año pasado, en Arena Monterrey, en 90 Sputur, ¿por qué no? Llegué yo, siempre tarde, siempre peinándome, casi, ya saben, maquillándome en el coche, ya saben cómo soy. Y entonces llego a la arena, nos meten al camerino, padrísimo, no sé qué, yo saco mi tenaza, nadie se ha dado cuenta, todavía me agarro los de atrás, agarro el cacho de pelo, se empieza a salir humo, y yo dije, pues, es normal, es el protector de calor, ¡sap! Me quedé con el cacho de pelo. Vengo a la arena gritando que se me había caído el pelo, le dije a todo el mundo, iba así casi con mi mechón, ¡mira lo que me pasó! Básicamente, esta es la onda, este es el look, tengo mi pequeño spray por acá, porque, bueno, si se aplasta un poquito, es... Y ponerlo en como, en estas partes de acá, en el crecimiento, jalar un poco la raíz hacia arriba, para que dé un poco más de volumen. ¿Quieres ser bastante locochón como yo? Pues sigue los pasos. Bueno, y vámonos al que sigue, que el que sigue, ya esta es la base. El siguiente peinado lo han visto en conciertos, lo uso bastante para... Me ha gustado mucho, lo disfruto, porque aparte es muy fácil de hacer. Uso estas pequeñas liguitas, que he descubierto que son mágicas, sobre todo para los cabellos rizados. Ya sobre mi chino que me hice padre, ahora voy a echarlo todo para atrás. Y tan simple como, literal, ni siquiera uso peine, o sea, mal. Más, sí voy a traer el peine, ¿para qué? Para no ser tan... Vale, madrista. Aquí está su peine, ¿eh? Entonces, ahora hago una rayita, mini rayita, en esta parte de aquí. Separo. Y luego voy a agarrar estos pequeños trocitos de cuadritos aquí de pelito. Y voy a hacer unas colitas. Pues, si quieres también enrollar un poquito para afuera, para que se marque un poco la raya de en medio. Y luego... Lígita. Ok, ahí está la primera. Aguanten, que la voy a acomodar. Ahora ahí vamos por la segunda. Ahorita, como yo ya me hice varios tenazas con calor, ya no le quiero meter más calor. Entonces, me voy a apoyar en mi aceitito. Yo uso bastante, pero porque... El chino, pues. Pero pueden poner unas gotitas. Y ya con eso, solamente vamos a como darle forma a los chinos. Y listo. Este es mi segundo peinado. Muy monongo. Vamos con el tercer peinado. Empezamos por la raya en medio que... Dios mío, cómo me cuesta la raya. Increíble que eso sea lo que más me cuesta, pero bueno. Oh, Dios mío, ayúdame, por favor. ¿Ya ven? O sea, yo ya no sé si soy yo o mi cabeza está chueca. Está chueca la raya, ¿no? Y entonces, por eso luego me queda un chongo más grande que otro. Y me quita la paz. Y como siempre voy tarde, nunca los puedo repetir. ¡Ah! Va el momento de la verdad. ¿Está chueco? ¡Ay, no! Me voy a dar cuenta que está chueco hasta que vea este video. Maldita sea. Pero sí, estoy viendo que de aquí está como... Carretera de Cuernavaca por la libre. No manches. El chiste es hacerlo rápido, fácil. ¿Qué importa a la perfección? ¿No? Pues literal así con la manita. Y aquí, pues obviamente, habrá que poner un poquito de spray. Ahora, a mí me gustan los chonguitos muy atrás. Como si fueras a hacer un chongo de raya en medio. O sea, yo sí me voy hasta, hasta, hasta atrás. Ahí voy por el otro lado. Que les voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, también se vale tipo que quede así. O sea, no, tampoco pasa absolutamente nada. Creo que también hasta se ve cool. Más despeinadón. Yo luego, porque pues para el show sí le meto un poco más de... Perfección, según ella. Pero díganme si no tiene buen lejos mi peinado. Ya que tenemos acá las colitas, esto sí se podría enrollar así y también podría quedar muy mono. Pero bueno, a mí últimamente me ha gustado hacer la trencita. Entonces, haces acá tu trencita en cada colita. Ahí vamos con el otro laredo. Ok, ya están estas colitas. Ahora sí entra la parte importante que es formarlas. Ir limpiando todo y acomodando todo. Pero ahí sí, con mucho pasador y mucha horquilla, muchacha. Con la trenza. Miren, y así, como no está muy gordita, pues la tienes que ir formando. Entonces escondes el piquito debajo de ahí. Y con estas que son horquillas, estas son horquillas y son una maravilla. Entonces con esta atoras el final de tu colita. Ahí sí ya es de feeling, porque pues, ¿no? Ponen muy nerviosa. O sea, esto me sale así como en dos minutos siempre, pero ahorita ando nerviosa. Porque pues, me están viendo. Las horquillas. Creo que las horquillas son todavía mejor invento que los pasados. Aunque también les voy a decir que las horquillas, que los pasadores se pueden hacer horquilla. O sea, tú separas un poco un pasador, lo haces así y funciona como una horquilla. Entonces, si no tienes horquillas, abre un pasador, igual lo clavas. Ahí, ahí ahora sí que al ahí se va, al viento, al... ¿no? Y estamos terminando nuestro look tan precioso y tan romántico. Si eres como yo, que tienes el pelo chino, aprovechalo, sácale jugo, ve tutoriales, ama a tus chinos y nútrelos. Porque muchas veces las que tenemos el pelo chino, solo lo aplastamos, lo alaciamos y no lo disfrutamos. Entonces yo las invito a que abracemos nuestros chinos. Síganme en el canal, denle like si les gustó el video y pues bienvenidos si son nuevos. Los quiero mucho, los mando besos y nos vemos el próximo miércoles. ¡Miércoles de video! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh! Es que hoy estaba muy mariachi. ¡Ja, ja, ja!